Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Poder darle al hospital esa liberación de consultores para poder agrandar la atención de turnos a partir de que esto funcione ya como centro independiente. La verdad que es una alegría poder poner en valor este viejo club que fue donado al municipio ya hace un tiempo atrás. En este lugar estamos haciendo los nuevos centros de atención de salud mental que hoy funcionan en el hospital acá en Mediacuadra. Y la verdad que esto es una alegría porque no solamente estamos poniendo en valor esta vieja propiedad que fue donada al municipio hace unos años atrás, sino que también va a funcionar aquí este nuevo lugar para la atención del hospital y también esto va a permitir la liberación de consultorios en el hospital que seguramente una vez que esté funcionando estos nuevos consultorios en este lugar nos va a permitir darle mayor uso y volumen de trabajo al hospital porque estaríamos derivando la atención mental a este lugar y nos liberaría alrededor de 4 o 5 consultorios en el primer pabellón del hospital. La realidad es que me pone muy contento porque esto va a darle otra dinámica al hospital, otra dinámica a la atención de salud mental y obviamente todos los socios de este club que tuvieron alguna vez esa mirada de que este club quede algún día para el municipio van a poder ver que a partir de ahora esa decisión de tomar hace mucho tiempo atrás está siendo una realidad. En realidad sería trasladar la atención que generamos hoy en el hospital hacia este lugar y a partir de ahí Cacho tiene la función de empezar a delinear qué vamos a hacer con los 5 consultorios que nos quedan libres en el hospital que realmente son indispensables para poder mejorar la calidad de cantidad de estudios. Vamos a tener los consultorios de salud mental que me pone muy contento, ¿por qué? Porque lo que vamos a lograr es que la gente que venga a atenderse con psicólogos o psiquiatras esté en un lugar cómodo, en un lugar reservado y no tenga que estar compartiendo la sala de espera con pediatría que me parecía algo que no correspondía. Van a estar en este local que van a ser 6 consultorios con todas las comodidades y en el hospital vamos a poder poner distintas especialidades que hoy por hoy no se pueden poner porque no hay lugar, no hay lugar para poner más médicos. Queda en este local, en la parte de atrás, nos queda lo que era la parte del gimnasio, un tinglado que ahí en un próximo paso pensamos, que yo sé que el intendente nos va a decir que sí, a ser un centro de rehabilitación.